Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la ratificación de decreto referido al Servicio de Transporte Aéreo y al Espacio Aéreo Internacional. Uno de los decretos aprobados son el Convenio de Montreal sobre unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional. Surge con la necesidad de contar con un marco jurídico uniforme que regule la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de daños a pasajeros, equipajes y mercancías durante los viajes internacionales. Asimismo, obliga a los operadores de las líneas aéreas a brindar un servicio de calidad y bajo los estándares en materia de seguridad establecida por el Organismo de Aviación Civil Internacional. Brindando con ello un mayor apoyo a los pasajeros que son transportados de un estado a otro y de esta forma establecer un rango en materia de pago de indemnización uniforme. Por consiguiente, protege los intereses del pasajero introduciendo un moderno sistema de responsabilidad de dos niveles para facilitar el rápido resarcimiento de los daños probados sin necesidad de largos litigios. Por otra parte, los transportistas aéreas logran considerables economías en la explotación mediante documentos de transporte producidos electrónicamente y simplificados, especialmente en materia de carga, así como la capacidad de gestionar los riesgos de un modo más eficiente. El segundo decreto es el de la adhesión de Nicaragua a los protocolos relativos a las enmiendas del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Adecuará el marco jurídico nicaragüense en la materia de transporte aéreo civil internacional, fortalece la Ley Número 595, Ley General de Aeronáutica Civil y proporciona mayor seguridad jurídica a los pasajeros y prestadores de servicios que operan en el territorio nacional. Noticias 12, Darlen Tellez. No, 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 no